Bienvenida, ella es la patrona también de los mares. Vamos, nosotros ahora a volver a la sala de Carlos Torres y Torres Lara, porque continúa la mesa de trabajo. ...que termina denunciado al final de su mandato por abuso de autoridad, por cualquier tipo de acto municipal que haya tenido esos cuatro años y que tiene que ir a la justicia y responder como todos ciudadanos, voltean y ven que en el caso de los congresistas no es así. Y que la gran mayoría de pedidos de levantamiento de la inmunidad terminan o ni siquiera siendo discutidos, o si son discutidos, terminan siendo denegados. Y no solo eso, sino que a la vez se ve como estos pedidos de levantamiento de la inmunidad rechazados o ignorados coinciden con una súbita actitud del congresista favoreciendo las posturas de las fuerzas mayoritarias de esos congresos, incluso en contra de la posición de su bancada. Es decir, se termina generando el incentivo para que los congresistas busquen a toda manera evitar su levantamiento de inmunidad, generando no una presión externa, que es la que quería evitar la inmunidad, pero una presión al interior del Parlamento, que resulta siendo en la práctica igual de dañina. Hay distintas opciones de qué hacer frente a este problema. Muchas de las propuestas presentadas ni siquiera incluyen reforma constitucional. Algunos piensan que con reformas puntuales al reglamento, que establezcan, por ejemplo, un plazo para haber pedido levantamiento de inmunidad, o que genera el cambio de conformación de la subcomisión, que hay una pluralidad que evite un mal manejo de las mayorías. Hay propuestas que son, por supuesto, más radicales. Por ejemplo, la eliminación de inmunidad parlamentaria, por la cual, a título personal, yo simpatizo bastante, que es un poco el esquema colombiano. Bueno, la fórmula que ha propuesto la comisión presidida por Fernando Tuesta es una fórmula intermedia, en la que se entiende que la inmunidad cumple un rol, una función en el Parlamento, pero que el problema está en quienes son aquellos llamados a levantarla. Y la propuesta está en dar esta función a la Corte Suprema. Lo interesante fue, en el discurso del presidente del Consejo de Ministros, a la hora de solicitar la confianza, es que estableció que, en realidad, el núcleo duro, la esencia de la propuesta era, incluso menos que eso, era buscar que exista un organismo constitucionalmente autónomo que realice esta labor, no necesariamente siendo la Corte Suprema. En esos días, algunos congresistas hablaban, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, que yo creo que traería más problemas que soluciones, y que implicaría, entre otras cosas, cambiar la manera como elegimos a los magistrados del Tribunal Constitucional, pero es un debate que está abierto, y que no puede adotarse, como creo es la intención de algunos sectores en el Parlamento, en hacer simples ajustes reglamentarios. Porque creo que el desarrollo del Parlamento, desde el año 2001 a la fecha, demuestra que siempre se va a encontrar la manera de saltar esas propuestas, sobre todo si es un reglamento que es fácilmente modificable, y no estamos apuntando al tema de fondo. El tema de fondo es esta percepción de impunidad, de injusticia y de privilegio, que existe de la ciudadanía de cara a quienes deberíamos representarlos. Y si entendemos que en el Parlamento es importante no sólo tener una legitimidad de origen, que nos da las urnas y la Constitución, sino también una legitimidad de ejercicio, el mantener el sentido de representación, no sólo al momento en el que escribieron nuestro número, marcaron nuestro símbolo, sino a lo largo de esos cinco años, un elemento consustancial a esa relación es la de la confianza. Y no hay, creo yo, en el actual Parlamento, elemento que haga más difícil esa confianza que situaciones como las que generan pedidos de levantamiento o inmunidad que no son oportunamente recibidos. Entonces, esa es básicamente la cancha en la que nos encontramos, y yo quisiera, para cumplir la promesa, dejar mi primera intervención aquí y escuchar, por supuesto, a mis compañeros de mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ha sido claro en su planteamiento. Damos incluso la palabra a Diana Chávez. Gracias, Martín. No puedo evitar referirme un poquito a los temas de la mesa anterior, en particular a los que competen a la participación política de las mujeres. Es cierto que se va a presentar una serie de factores o de temas en su aplicación que van a necesitar precisiones posteriores. De hecho, la aplicación de la cuota tal como esta requiere precisiones que el Jurado Nacional de Elecciones realiza por medio de la reglamentación específica de cada proceso electoral, como por ejemplo, el cálculo de la cuota cuando se presentan casos de decimales. Algunos casos siempre se presentan decimales y lo que determina el Jurado Nacional de Elecciones por medio de una resolución aplicable a cada proceso específico es que en estos casos el redondeo se tomará como un redondeo positivo al número entero inmediato superior. Que es probablemente también en respeto de la medida y la naturaleza de la medida de la cuota que es una medida de firmación positiva. Luego tenemos otros casos como por ejemplo aquellos en los que la candidata sale efectivamente en cargo electo pero por medio de alguna mala práctica se hace que termine renunciando en el cargo. Y esto se presentó en particular en México es el caso conocido como el caso de las Juanitas de candidatas que postulaban a cargos de elección popular y a las que se le hacía firmar una carta de renuncia sin fecha. No conozco de casos que hayan sucedido en el Perú pero si ha sucedido cerca lamentablemente estas malas prácticas son contagiosas. En el caso de las Juanitas puso en evidencia la necesidad de reglamentar también que quienes fueran suplentes a esas candidatas o a esas autoridades mujeres deberían ser personas del mismo sexo y en ese sentido en el periodo parlamentario anterior la congresista Marisol Espinosa presentó un proyecto de ley sobre suplencias del mismo sexo que probablemente es el antecedente más antiguo de la alternancia que hay en nuestro Congreso. Luego recuerdo hace 17 años en el debate de la que entonces era llamada ley de partidos políticos cuando se estaba debatiendo cómo se iba a integrar en ese articulado la cuota de 30% y Milagros estaba en esa mesa de hecho y no me dejará mentir cuando en ese momento se determinó que el 30% era de mujeres que varios hombres representantes de partidos en esa mesa de trabajo saltaron inmediatamente a decir que el hecho de poner una cuota solo de mujeres era discriminatorio de los hombres y lamentablemente es el mismo discurso que se ha estado utilizando en los últimos días de hecho hay algún congresista o algunos congresistas que dicen que estas medidas tienen como objetivo sacar a los hombres de la política y bueno, vemos que esto no es en realidad un debate nuevo no es una forma de argumentación nueva la cuota ha logrado duplicar la presencia de las mujeres en el Congreso desde su primera aplicación en el año 2000 logró duplicar del 11% al 22% a las mujeres congresistas sin embargo hacia el 2019 recién llegamos al 30% que es el mínimo al que aspirábamos y siguiendo un poco siguiendo un poco la línea del congresista Lombardi yo también me atrevería a decir que este 30% en realidad es tomado como una preferencia adaptativa nos contentamos mucho nos alegramos mucho de haber llegado al 30% cuando en realidad era un mínimo y nos estamos alegrando de llegar a un mínimo y eso pone en evidencia que la cuota tal como esta ya se agotó agotó sus resultados posibles y por eso es que surge esta necesidad tan urgente de apelar a medidas mucho más ambiciosas no tendría sentido además conformarnos con un 30% cuando somos más del 50% de la población electoral ¿verdad? sobre el tema que me corresponde en realidad que es el de la inmunidad parlamentaria recuerdo el primer proyecto de ley que se presentó en este periodo parlamentario que es el 980-2016 del congresista Alberto Quintanilla ese proyecto de ley va mucho en el primer predictamen que hizo la Comisión de Constitución sobre el tema de inmunidad parlamentaria por ahí por el 2017 si no me equivoco y es que tenía como intención resolver dos problemas prácticos de la aplicación de la inmunidad parlamentaria un problema de aplicación temporal y un problema de aplicación material un problema de aplicación temporal tenía que ver con los delitos cometidos con anterioridad a ser electo en el cargo de congresista y la aplicación material tenía que ver con los delitos que se cometían durante el ejercicio del cargo de congresista pero que no estaban relacionados estrictamente al cumplimiento de sus funciones por ejemplo en este caso en el congreso actual sería el caso del congresista Mamani el más claro y el problema de aplicación temporal por excelencia del caso me parece que a todos coincidiremos es que se trata del caso del congresista Donaire el dictamen elaborado en esa época por la comisión de constitución iba en esta línea también de hacer estas dos precisiones de la aplicación temporal de la aplicación material y que si es que no había un pronunciamiento específico del congreso en 60 días desde que el poder judicial hacía su solicitud se tomaba por aceptado el levantamiento de inmunidad automáticamente transparencia ha ido en esa línea al solicitar en el plan 32 un conjunto de medidas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática que entregamos al congreso de la república que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria en estos dos casos en los que había dudas materiales o temporales en el funcionamiento de la inmunidad parlamentaria operara automáticamente esto por supuesto nos hubiera ahorrado grandes problemas en que una institución como la inmunidad que tenía como objetivo proteger a los congresistas de denuncias infundadas termine convirtiéndose en un manto de impunidad para delitos anteriores sobre todo delitos de función delitos que han cometido como dijo Alberto cuando eran alcaldes cuando eran regidores cuando eran gobernadores regionales y al final el congreso termina siendo la vía por la que se evade la acción de la justicia creo que queda clarísimo que esta es la intención si es que la mantenemos tal y como está y en ese sentido esperamos que cuando menos se pueda modificar en los términos en que la aplicación temporal material quede precisa y finalmente sobre el tema de financiamiento es realmente admirable el progreso que se está tratando de hacer en cuanto a la formalización del financiamiento partidario de cómo se manejan las finanzas partidarias en un país de alta informalidad de economía informal y saludamos en ese sentido la necesidad de criminalizar o de crear la conducta criminal de tipificar el financiamiento ilegal de campañas pero creo que no hay que perder atención de dos temas sumamente importantes para que esta regulación sea efectiva el primero es contar con sanciones políticas como por ejemplo la ejecución coactiva que podría ser brindada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y en ese sentido no hay que olvidar que en las elecciones regionales y municipales del 2014 hubo una organización política que pudo participar y presentar candidatos debiéndole más de 9 millones de soles en multas electorales al Estado peruano precisamente porque no hay facultad de cobranza coactiva y como otra medida la cancelación en el registro de organizaciones políticas en el Jurado Nacional de Elecciones estas dos probablemente sean sanciones que si es que no las tomamos en cuenta vamos a tener regulación como se dice coloquialmente sin dientes y finalmente algo que nos quitó lamentablemente la reforma del 2017 que es contar con acceso y contar con la obligación por el lado de las organizaciones políticas a contar a los informes de ingresos y gastos de campaña bimensuales no hay que olvidar que actualmente la obligación de las organizaciones políticas respecto a la rendición de cuentas de sus ingresos y gastos de campaña es solamente una solamente se rinde un informe concluido el proceso y eso es absolutamente insuficiente para que la ciudadanía pueda tener un primer vistazo de cómo se maneja su candidato o candidata en las finanzas partidarias porque al fin y al cabo se tratan de organizaciones que aspiran a llegar al poder y que aspiran a manejar dinero público gracias muchas gracias diana ha sido una intervención muy ilustrativa vamos a darle uso de la palabra creo que además hay coincidencias en el tema de la confianza me parece que dejo planteada adelanto una inquietud de la mesa sobre el tema de no se estaría Alberto mencionó a la corte suprema como un espacio como un escenario también lo mencionó el congresista Guido en su intervención planteo a la mesa como una inquietud para más adelante cuál sería el espacio adecuado para vislumbrar la cuestión de la inmunidad si alguna o si esto no sería también visto por otras miradas quizás más conservadoras la judicialización de la política para ir enseñando algunas inquietudes por ese lado le doy la palabra ahora a José Carlos Requena bueno muchas gracias a la fundación Nauman y al despacho del congresista Guido Lombardi por esta invitación saludo además a Milagros Campos aquí miembro de la comisión de alto nivel que planteó las reformas para la política que se han planteado hace algunos meses voy a referirme ahora al tema de la inmunidad parlamentaria y básicamente reaccionando efectivamente yo creo coincido con Alberto en esta hay un problema yo creo que lo evidente es que hay un problema que hay que enfrentar de alguna manera esto que se repite con mucha frecuencia de que inmunidad en el caso del congreso peruano es igual a impunidad creo que es algo absolutamente evidente y las las 60 reformas que ha mencionado Alberto además son es ilustrativo esa preocupación que ha existido dicho esto sin embargo y admitiendo además esto que es visto como un privilegio porque es así como uno no se explica como el señor Donaire que efectivamente que además permanece prófugo la policía se ha apurado en capturar al al sicario este conocido como Goro hay sin embargo algunas personas que han ejercido cargos de elección popular que siguen prófugas y el señor Donaire es uno de ellos habiéndose refugiado en la inmunidad por un tiempo muy prolongado entonces hay que reconociendo esta imagen de privilegio creo que también es un las propuestas de la comisión han planteado un espacio adecuado de debate además es bueno que un ámbito parlamentario sea donde ahora discutimos personas que provenimos desde distintas experiencias yo no soy un experto como como si lo son las personas que como Diana ven estos temas recurrentemente yo no soy un experto electoral hablo más como un observador si quieren y entonces lo que si veo con con cierto creo que esta garantía del ejercicio político hay que verla con cuidado porque estamos planteando las reformas a la inmunidad dándole un poder a la corte suprema que valgan verdades es la institución que se ha reformado menos desde la caída del fujimorismo hace algunos días yo vi a ni priori comentaba en una entrevista que yo le hacía en el comercio que era por ejemplo la única institución que no había cambiado su ley orgánica y si vemos los problemas que se están teniendo para implementar la reforma de justicia claramente en cuya comisión especial están tanto la fiscalía como el poder judicial yo creo que habla de un espacio de gran reticencia al cambio que mi temor es que no acompañe las expectativas que se tienen es cierto que algo digamos que cae maduro es que hay que sacarlo del ámbito parlamentario para que no sea para que no sea producto de un de un cubileteo político pero no sé si en circunstancias y el Perú todavía tiene una democracia creo que está en formación no sé si en un contexto de un poder autoritario esto sea tan conveniente pienso en Venezuela por ejemplo en que la resistencia o el enfrentamiento un régimen autoritario se plantea desde el parlamento o pienso para ir no muy lejos en los noventas como pudieron como pudieron haber ejercido los congresistas de oposición en los noventa algunas facultades de investigación se me ocurre por ejemplo el crimen de la cantuta que lideró el congresista Roger Cáceres si no hubiera contado con una inmunidad con la inmunidad parlamentaria y sin retroceder tanto podríamos ir al caso de Orellana el congresista García Belaunde se enfrentó a la mafia Orellana además después de periodizados y con toda la red tan extensa que había armado entre otras razones teniendo como escudo su inmunidad el tema es que como hemos reconocido en este espacio hay un problema que solucionar y mi temor es mi reparo con darle ese poder a la Corte Suprema es que no esté a la altura de las expectativas que se tienen dicho esto también debo decir que no parece por lo que hemos visto en tiempos recientes he mencionado al congresista Donaire debo mencionar al congresista Dipas y a todos los casos que estamos viendo que están sufriendo o que están teniendo este blindaje como bien ha acuñado la prensa que creo que es el término más propicio de distintos comportamientos y quizás haya que explorar también y a tono con lo que mencionaba Diana de sanciones a los partidos si no es más bien exigirle a los partidos que nominen candidatos sin que teniendo una consideración no sólo la cantidad de votos que vayan a reclutar porque efectivamente el congresista Donaire fue uno de los dos congresistas votados y seguramente tiene un arrastre de votos no sabemos si traía recursos eso ya entraremos cuando hablemos a la parte financiamiento pero los partidos suelen reclutar a sus candidatos sin tener en consideración de dónde provienen sus fondos y cuál es su bagaje cuáles son sus antecedentes judiciales y quizás por ahí sea un modo de explorar algo que salvaguarde la inmunidad que de nuevo estoy convencido que hay que reformular pero tengo mis reparos sobre todo viendo cómo ha sido la Corte Suprema hace un año el señor Inostros era miembro de la Corte Suprema o sea no hay que olvidar ese tipo de cosas porque creo que pensando en la coyuntura actual podríamos tener problemas más adelante yo espero que el debate que se plantea en la Comisión de Constitución y en el Pleno hagan estos ajustes de manera que la inmunidad no siga siendo percibida como impunidad gracias muchas gracias José Carlos dado que estamos haciendo un uso muy eficiente del tiempo creo que es importante retomar como hizo Diana un tema que se tocó en la mesa anterior antes de entrar al tema de inmunidad yo quería plantearle también a la mesa esta inquietud que la comentaba con Alberto sobre es muy importante el tema de mujeres y de paridad y su participación en la política y quería reflexionar si es que habían caído en cuenta de la forma en que se resuelve el tema indígena es el 25% del país según el último censo nacional y tanto en la reforma política en la discusión como incluso en la cuestión de este consejo para la reforma donde en la Secretaría Técnica se asigna un asiento a un representante de los pueblos elegidos por las regiones cosas que no sé cómo se resolverá parece que la atención o la relevancia está todavía como una discusión pendiente planteo eso antes de dar la palabra para abordar el tema del dinero en la política yo sé que los estoy mareando pero es para ponerle un poco de sazón Alberto si me parece un tema muy importante nosotros como bancada liberal uno de nuestros primeros proyectos de ley fue el proyecto de bicameralidad el año pasado que terminó juntándose por técnica parlamentaria con lo que se discutió y naufragando en el referéndum pero en esta propuesta original nosotros habíamos pensado en un senado de predicción nacional a nivel nacional que busca una representación de los partidos políticos incluso sin voto preferencial que la idea es que ahí esté representado la lógica de representación sea de fuerza política nacional y mantener una lógica territorial en la cámara de diputados donde no sólo hubiese digamos congresistas elegidos por departamento como es el día de hoy sino también cinco escaños reservados para comunidades indígenas y para que tengan representantes directamente las comunidades indígenas esto bajo una lógica de fortalecer la democracia digamos uno si toma una foto de la sociedad peruana del día de hoy de su diversidad de su riqueza de su diferencia y luego ve una foto de quienes toman las decisiones nos damos cuenta que hay un problema ¿no? la diversidad y y las diferencias que hay en la sociedad no están del todo representadas en quienes toman las decisiones entonces si lo que estamos buscando es una democracia donde el elemento de representación esté presente la representación importa y creo además y eso está demostrado desde disciplinas como la economía o la psicología conductual u otras más que mientras más diverso sea el grupo de personas que tome una decisión más probable es que esa decisión sea adecuada y es cierto que yo puedo como congresista decidir representar y traer a colación la agenda de las comunidades indígenas como lo hemos hecho en algunos casos o también es cierto que el día de mañana cuando no esté podrá haber otro congresista que pueda ver la agenda LGBT sin necesidad de ser parte del colectivo LGBT pero el que sea la voz directa la que expresa las necesidades las demandas la mirada sin necesidad de que otra persona tenga que interpretar esa voz creo que es algo valioso que no debe ser descartado creo que además el énfasis con el que alguien puede tocar una agenda cuando es una agenda que lo atañe a él y a los suyos y con la que ha vivido a lo largo de su vida hace que la manera de representarlo en el parlamento sea distinto a cuando es alguien que simplemente asume la agenda por una convicción ideológica o política entonces hay una propuesta de ley presentada por el congresista Villanueva junto con otros congresistas es una propuesta muy audaz porque establece un porcentaje de cuota muy alto pero que creo que ayuda a que en este debate no olvidemos la importancia de discutir como nuevamente cito el caso colombiano la posibilidad de tener estos escaños pensados para representación directa de las comunidades indígenas en el tema del dinero me parece que los comentarios hechos por Diana son absolutamente pertinentes y yo lo estaría también con un tema de con el tema que estamos discutiendo de inmunidad parlamentaria que es que no basta con que las sanciones en estos temas sean administrativas o legales es necesario que hayan sanciones políticas Diana mencionó sin mencionar a un partido político que participó en las últimas elecciones con un número de multas altísimo que es el mismo partido político que ha perdido a dos congresistas por el tema de sentencia en el poder judicial y que claro pierde a los congresistas y juramentan los accesitarios que son dos personas de gran nivel con lo cual yo diría que al revés la bancada se ha visto beneficiada con este cambio en sus integrantes y no tendría por qué ser así ¿dónde está la sanción política inmediata a esa bancada por haber traído a dos personas con serios problemas ante la justicia? entonces deberíamos pensar por ejemplo en un esquema de escaño vacío ¿no? si un partido sabe que el día de mañana uno de sus congresistas puede ser sentenciado levantar la inmunidad y tener preso y que pierde ese escaño y que ya no tendrán diez congresistas sino nueve la pensarás un poco mejor a la hora de armar turistas del parlamento porque si no entra el accesitario y la vida de la bancada continúa como si no hubiera pasado lo mismo pasa con el tema de financiamiento si los partidos políticos pueden seguir participando sin ningún tipo de consecuencia más allá de una sanción administrativa como se mencionaba hace un rato seguirá sin haber dientes suficientes para una adecuada fiscalización gracias muchas gracias Alberto antes de darle el uso de la palabra Diana quería también poner sobre la mesa ahora que hablábamos sobre el tema de las sanciones políticas si mal no he leído el último dictamen el último que se ha estado discutiendo le da a Renier la facultad para que cobre las multas por mal uso de financiamiento ¿verdad? y no a OMP siendo OMP la entidad que supervisa fiscaliza y que pone las multas ¿no? ¿no es esta una forma de hacer lo que se comentaba en la mesa anterior una suerte de contrarreforma es decir quien ahora tendría la capacidad para cobrar las multas por mal uso de financiamiento político sería Renier ¿no? y no OMP que es la entidad que tiene la capacidad de fiscalizar y de imponer las multas es decir ¿con qué marco? eso porque sin duda el tema de las sanciones políticas es muy relevante y con eso le doy uso la palabra a Diana sí de hecho la propuesta inicial era que quien tiene la facultad de imponer la sanción sea quien tiene la facultad de cobranza coactiva no tampoco entiendo muy bien la lógica de que sea Renier al final el dinero es dinero público recuperado y bueno lo que importa es que la la sanción sea cobrable digamos ¿no? volviendo al justo a donde dejó el tema Alberto que es la importancia de acceder a información para poder fiscalizar a las organizaciones políticas creo que estamos absolutamente convencidos de que establecer sanciones de que tipificar conductas es necesario pero también es necesario abrir las cuentas de los partidos para que esta información durante el proceso electoral pueda servir como motivación para votar o como disuasivo para votar por determinada organización política en los procesos electorales anteriores cuando todavía regía esta disposición de entregar informes de ingresos y gastos de campaña bimensualmente esta información podía ser vista por cualquier ciudadano o ciudadana y esto generaba un semáforo el semáforo te indicaba si es a cualquier persona si es que la organización política en el transcurso de la campaña había incumplido con entregar su información de modo que se ponía en rojo si había cumplido pero tarde de modo que se colocaba en amarillo y si estaba al día en sus informes de ingresos y gastos y de modo que se colocaba en verde es un indicador súper importante creo porque te ayuda a ver cuál va a ser el comportamiento financiero de estas personas cuando lo que toque administrar sean recursos públicos sobre el tema de la silla vacía me viene a la memoria que tenemos una ley aprobada sobre curul vacía para cuando se cuando el congresista comete determinados tipos de delitos creo que lo que haría falta allí sería pues ayornar la norma y finalmente teníamos el tema de la representación de pueblos indígenas recuerdo que hay propuestas para introducir una curul separada similar al sistema colombiano de que también hay la intención había la intención de introducir una curul para peruanos con domicilio en el extranjero en el caso de los pueblos indígenas creo que es bien importante recordar todas las vulnerabilidades sucesivas a las que están sujetos ¿no? es población que concentra la mayor cantidad de pobreza es población que concentra la mayor cantidad de falta de acceso deficiencia de acceso o acceso deficiente a determinados servicios es la mayor cantidad de población que se encuentra en autoempleo o en empleo informal y consecuentemente de acuerdo a un estudio sobre etnicidad y política que hizo la Universidad Católica hace aproximadamente cinco años también es algo que ya sabemos que es la población históricamente más subrepresentada en la política ¿no? recuerdo una parte del texto que dice algo así como bueno hemos tenido casos de éxito en el Congreso a partir del caso de Paulina Arpasi Claudia Coari María Sumire etcétera en las municipalidades también es posible identificar algunos casos exitosos probablemente los casos de las municipalidades sean casos un poco más sencillos de manejar digamos en términos de campaña porque el distrito electoral es mucho más pequeño y hay más cercanía con el electorado más identificación con el electorado también pero tenemos que ver una forma en que todas estas exclusiones sistemáticas que se han producido a lo largo del tiempo no se perpetren por medio de una exclusión aún mayor que es la exclusión en la toma de decisiones la exclusión en el poder entonces yo soy de la idea ya personal a título personal como Alberto que el sistema necesario para una exclusión tan grave y tan histórica es probablemente la de escaños reservados no sé si con uno sea suficiente dado que es el 25% de la población nuevamente ahí nos enfrentamos a un dilema pero sí creo que amerita medidas bastante más decisivas y bueno lamentablemente nuevamente están excluidos de la discusión sobre la reforma muchas gracias Diana por los comentarios cedo la palabra a José Carlos Regina bueno antes de entrar en el financiamiento voy a reaccionar a lo que mencionaba Diana también para tocar un poco el tema de la participación política de la mujer creo que el mejor modo de graficar la utilidad que han tenido los mecanismos de cuotas es como ya lo mencionó Diana también el incremento de la participación yo confieso que era uno de los escépticos a esto pero cuando uno ve los números claramente ve que esto ha mejorado y creo que es algo hacia lo que debemos conducir las reformas que se están planteando de manera en esta mesa de trabajo que estamos viendo se está analizando sobre las reformas políticas pero vamos ahora sí a lo que es la comisión de constitución y reglamento a donde va a asistir el ministro de justicia Vicente Ceballos adelante Raquel muchas gracias